¿Deben abrirse a la sociedad sistemas de evaluación del gasto público? Villahermosa, Tabasco, 30 de agosto. Cuando los sistemas de evaluación del gasto público se abren a la sociedad, funcionan mejor los gobiernos, aseveró Mauricio Merino Huerta, quien durante su participación en el encuentro de presidentes municipales electos, afirmó que, desafortunadamente, hoy en México la rendición de cuentas se lleva a cabo de espaldas a los ciudadanos. En presencia del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, el doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, aseguró que en nuestro país no existe un sistema articulado y coherente de rendición de cuentas y a mí me parece que planear y evaluar sin darle la cara a la gente, no solamente es inútil, sino que además traiciona el espíritu de la propia planeación. Es decir, si la gente no cuenta con los medios para supervisar o dar su opinión concreta y directa sobre lo que está sucediendo con el gasto público y lo que éste está produciendo, entonces no hay una verdadera rendición de cuentas, reiteró el especialista ante los presidentes municipales electos. Al disertar sobre el Sistema Nacional de Planeación Democrática, Merino Huerta indicó que no hay ninguna razón objetiva, legal o política, de ninguna naturaleza, para que la gente no esté enterada en qué se gasta el presupuesto, por lo cual es responsabilidad de los servidores públicos decir qué se va a hacer, cuánto va a costar, quién lo hará, qué plazo se llevará y cómo se evaluará, porque si la gente ayuda a vigilarlo funciona mejor. Si tras aplicar una evaluación se detectan anomalías en la aplicación del presupuesto y no pasa nada, como es común en México, de nada servirá la planeación, ya que si no se fincan responsabilidades, no surtirán efecto todos los esfuerzos para establecer objetivos y tratar de cumplirlos, pues el desempeño no será el óptimo. Luego de expresar que una prueba de ellos es que en 1982 México enfrentó una de las peores crisis, no sólo de liquidez sino también en materia estructural, pese a que el país nadaba en petróleo, alertó a los alcaldes electos a estar pendientes de los recursos, pues cada peso que llega a los municipios por parte de la federación es fiscalizable, por lo cual deben estar bien aplicados. Tras una amplia explicación de conceptos como el sistema de evaluación de desempeño, SED, e instrumentos de control del presupuesto, Merino Huerta precisó que, en suma, un sistema de planeación es el que articula los propósitos que se persiguen con un compromiso político fuerte, con sistemas de programación asociados a gasto y con el nombramiento de responsables de dichos proyectos.